Este nenito entró ayer por un accidente de moto con una combi. El informe último que tengo en terapia intensiva es que el nene tiene unos politraumatismos y fundamentalmente lo que agrava el cuadro es un traumatismo de cráneo que tiene hematoma, tiene una hemorragia intraparenquematosa. Este nene está grave, está en un estado muy reservado, está en un respirador. Lógicamente a los papás se les informa el estado actual del nene, así que es una patología con el traumatismo de cráneo que no es quirúrgico hasta el momento. Son lesiones aparentemente internas, cerebrales y una fractura del miembro inferior derecho, creo, que no es la gravedad, la gravedad es la parte del cráneo. Así que hasta el momento está muy, muy grave. Nosotros lo llamamos en estado reservado, pero lógicamente no queremos por ahí dar más detalles porque lógicamente los papás primero son los que tienen que estar informados de los detalles. Doctor, ¿qué proporción de las asistencias que realizan ustedes por día están vinculadas con accidentes de tránsito y qué nivel de esas también son graves? Bueno, los chicos siempre las lesiones de tránsito son graves porque golpean con la cabeza. Los chiquitos más chiquitos, la mayor parte, una gran proporción del cuerpo es el cráneo. Pero después del accidente, ¿perdió el conocimiento? Perdió el conocimiento, sí, enseguida. No se movió, no hizo nada. Chocó y chau. ¿Y cómo fue el accidente? Ellos venían en el moto, se iban para la escuela y una señora, no sé cómo se llama, pero ya tiene varios problemas ahí en la ciudad. Porque ya pasó, quedás chocado, porque anda como loca en la ciudad. Y la chocó de atrás. Mi tía justito cruzó en la moto y la camioneta ni siquiera... Ella anda como loca. Y la tocó, la enganchó de atrás y se cayó.